En el aire, el profesor Fernando Esteche. Buen día, Fernando. A este lo conozco. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Un gustazo ver a tanta gente amiga. Buen día, maestro. ¿Sabés por qué te llamo, Fernando? Fernando, vos estuviste trabajando en un proyecto de 200 años de la doctrina Monroe, destinado por la Providencia, una historia de la relación del imperio con nuestra América, que es un tema recurrente de la limitación de la unidad latinoamericana por la invasión permanente de las bases militares norteamericanas, la política norteamericana y los intereses norteamericanos en Latinoamérica. Que ha generado, además, tanto dolor, tanta invasión ideológica, pero también tanta muerte, tanta persecución, tantos gobiernos truchos, y que en el caso del operativo Cóndor, o de la operación Cóndor, tantos asesinatos y tortura de militantes de la liberación, de la soberanía. Nos interesa mucho el trabajo y algunos datos que le pueda dar a los oyentes. Un trabajo colectivo que hicimos con Guillermo Caviasca y David Acuña, son dos compañeros que... David estuvo en la experiencia de los 90, en lo que es la organización de camisados, y Willy viene... Willy es el hijo de Caviasca, que fue un viejo militante de forja, que hizo literatura costumbrista, un tipo muy de palo. Caviasca, además, es doctor en historia, y David trabaja como profesor también en institutos y escuelas. Así que ahí congeniamos tres que mezclamos, por un lado la actividad profesoral, y por otro lado la militancia política. Y el proyecto tenía que ver con tomar la excusa de los 200 años, de la doctrina Mord, 200 años. Viste que hace una semana, creo que son dos semanas, el viernes anterior al 4 de julio, llaman para dos, se juntaron ahí en la embajada norteamericana, que hicieron la celebración del aniversario de independencia. Bueno, él estuvo... salvo los principales candidatos expectables para... salvo esos que por decoro por primera vez no fueron, todas las demás, segundas, terceras líneas, no solo a nivel de la política, sino empresarial, judicial, mediática, se juntaron todos. Y el lema, curiosamente, por eso me parece muy contrastable, por eso lo traigo a colación esa celebración, el lema de ellos, que ahora lo usas, si vos pasas por la embajada, alguno va a hacer algún trámite, va a encontrar... No creo que ustedes pasen por la embajada, pero digo, aunque sea vayan a hacer el ejercicio, y van a encontrarse con el logo este de 200 años de amistad y cooperación, mezclando la bandera siniestra de las barras y las estrellas con la bandera nuestra. Ellos lo plantean así, ¿no? 200 años de amistad y cooperación. Y nosotros retomamos la doctrina Mord, esto que cuando, por un discurso presidencial, en realidad toda la concepción esta es de John Quincy y Adams' hijos, pero se conoce como doctrina Mord que es la idea de América para los americanos, cuando los americanos son ellos, ¿no? Los anglosajones, blancos, propietarios, son los norteamericanos, y a partir de ahí se va a fundar, o es uno de los pilares, junto con el testamento de Washington, que habla de que ellos tienen que percibir sus propios intereses y no tener alianzas permanentes, por ejemplo. Yo creo que esos son los dos pilares que van a fundar después de toda una política de largo, de las líneas largas de la política norteamericana respecto de nosotros, de nosotros, de nuestra América, que no tiene que ver con amistad y cooperación, sino que ha sido permanentemente ingenienismo, colonización, sobrecolonización. Y fíjate que estos 200 años que celebran ellos, tenés en el 30 y... Creo que es en el 31, en 1831, una invasión que hacen los norteamericanos a Malvinas. Ahí estaban en plena puja todavía. Hacen una invasión a Malvinas, secuestran a toda la población que hay ahí. En el Lexington, lo que era la base militar naval en aquel momento, que era un gran buque, todavía no había portaaviones, ellos lo celebrarán como un gesto más de cooperación y de amistad. De la misma manera que el propio, el mismo día de la batalla de caseros, ahí hemos recogido el dato de que estaban, de que desembarcaron también en Buenos Aires, ellos sosteniendo marines, ¿no? Militares norteamericanos con su armamento. Ellos dicen para defender los intereses de su población, que estábamos hablando de menos de una docena de familias en ese momento en Buenos Aires de origen norteamericano. No obstante lo cual, se permitieron tener un barquito, desembarcar y seguir de cerca los acontecimientos que se desprendían de la batalla de caseros. Así que el libro de alguna manera es tomando los antecedentes desde la fundación, desde la independencia de las trece colonias, nos remontamos un poquito más lejos a la historia de estos supremacistas fanáticos que llegan a las costas norteamericanas con el My Flower, que son los verdaderos creadores de la idea del cura que estaba entre ellos, el reverendo que estaba entre ellos, el reverendo puritano, Cotton, es el tipo que va a plantearlo, que después se va a traducir como destino manifiesto a partir de Sullivan, y que se escribe, la teoría del destino manifiesto toma cuerpo literario, narrativo, en ocasión de la justificación de la anexión de Texas, para eso se escribe. Pero ya antes Cotton, unos cuantos años antes, había planteado esta idea de la misión civilizatoria respecto de todo el resto del mundo, que es una clave que los tipos siguen teniendo, ¿no? Hace poquito nomás, Joseph Borrell, que es una suerte de canciller norteamericano, norteamericano, de canciller europeo, esta matriz atlantista la siguen sosteniendo, Joseph Borrell hace poquito nomás dijo, hemos logrado construir en Europa un jardín, casi un Edén, que está rodeado por junglas, lo que hay que evitar es que esas junglas invadan este jardín, bueno, después de eso le explotó, le explotó Francia, le explotó Holanda, le explotó Bélgica, así que no le salió muy bien a Joseph Borrell, pero a lo que voy es a la clave filosófica de estos tipos que viene de siempre, ¿no? Entonces tenés el aislacionismo de Washington, la idea de preservar solamente sus intereses, Monroe, diciéndonos a los nuestroamericanos que América es para ellos y diciéndoselo fundamentalmente a los ingleses y a las potencias de la época, cuando hay que entender la doctrina Monroe, no solamente es una narrativa para nosotros, sino que fundamentalmente es una marcada de cancha a Canning, digo, los dos grandes personajes de la colonización occidental son Josh Canning, que fue formidablemente convertido en escalabrí, digo, la avenida, la calle, digo, en Argentina las generaciones nuevas las conocemos a partir de los cambios de nombre de calle, cuando las cosas empezaron a poner un poquito en su lugar, pero Canning fue el tipo que más, además uno de los que más combatió a Monroe respecto de esta cuestión y bastante bien le salió durante unos cuantos años en el cono sur, tan bastante bien le salió que personajes como Roque Salpeña o los cancilleres de la generación del 80, cuando iban a las conferencias panamericanas, las primeras conferencias panamericanas, eran los tipos que más fervientemente bloqueaban, además con mucha efectividad, lograban bloquear las intenciones de consolidación ya a fines del siglo XIX de un alca, que no se llamaba así, pero tenían esa idea, de libertad aduanera y demás, y Argentina desde siempre fue, no por vocación antiimperialista de sus personajes, de los que protagonizaban la política exterior en ese momento, sino fundamentalmente por su nivel de penetración y comunidad de intereses con los intereses británicos. Ahí hubo un choque permanente. Así que el libro va de eso y después obviamente tiene muchos pasajes de resistencia, porque el libro, una cosa es contar las líneas largas que tanto Washington, Monroe, después tener los corolarios que van a tomar los apellidos de los degenerados, los corolarios, las vueltas de tuerca, estas doctrinas, corolario, esta idea de ser el gendarme o la política de las cañoneras, la diplomacia del dólar o el corolario TAF, que es esta idea de, por ejemplo, en Haití, pedir comprar el banco, cuando va el First National Bank, Yankee, a comprar el banco, el Banco Nación, haitiano, y los haitianos dicen, no, no se lo vamos a vender, entonces, bueno, le hacen la segunda propuesta, le dicen, no, no vendemos, porque es la soberanía monetaria y financiera de Haití, y bueno, ahí le bajan con los marines, invaden Haití, y le hacen, como dijo Don Corleone, una propuesta que los haitianos no pudieron rechazar, terminan vendiendo el banco a expensas de cañoneras y marines, de eso se trataba la diplomacia del dólar, a la que un tipo como Wilson, Godro Wilson, criticó mucho, dijo, no podemos hacer esto, hay que suplantar, hay que cambiar las balas por los dólares, entonces propuso una política de nuevo trato, que no distó mucho en términos reales, inmediatamente después de TAF, ¿no? Vienen que TAF era Wall Street, TAF y Knox, y vienen estos que hablan de una política de nuevo trato y fue el momento de mayor nivel de injerencismo en toda Centroamérica y Caribe, después vendrán otros como el otro Roswell a plantear la política del buen vecino, ya más adelante vendrá la Alianza para el Progreso, pero son todos dispositivos que terminan siendo nuevos escalones de colonización sobre nuestra América, nosotros lo planteamos como dispositivos y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial es Bretton Woods, eso, ¿no? Es Organización Mundial de Comercio, Banco Central, pero fundamentalmente Fondo Monetario Internacional, ese es el dispositivo por excelencia de colonización que va de la mano con otros dispositivos, el golpismo clásico, el neogolpismo, el golpismo mixturado, como han hecho últimamente en Brasil entre el impeachment de Dilma y la proscripción y prisión de Lula, lo mismo han hecho en Ecuador con la proscripción de Correa, bueno, estas operaciones que hacen en Argentina con el lawfare, que el lawfare no sería posible si no están otros dispositivos articulados como la colonización mediática a partir de la concentración y el control de la circulación del discurso, de la concentración empresarial de los medios y de la colonización de la justicia, esto que es una operación que viene ya, la empiezan ellos a pensar en época muy previa al plan Colombia, que es cuando además meten otro dispositivo que es esto de la narcotización, ¿no? es decir, Pablo Escobar es hijo de una operación formidable de colonización del Estado colombiano, Pablo Escobar no es un genio que se dedicó que burló a los norteamericanos y creó un imperio del narcotráfico, es decir, la discusión entre Pablo Escobar y la DEA es como la discusión entre el huevo y la gallina, digo, ahí hay una relación dialéctica permanente que el objetivo fundamental que tuvo es la colonización de Colombia, así que en el medio de todos estos dispositivos sí rescatamos épicas como la de un tipo como Sandino que con 23, 25, mineros más sale de la super explotación minera de las minas de San Andrés y llega a Nicaragua a combatir nada menos que con el mayor imperio militar de la época y cuando sus jefes políticos, los liberales le proponen, dicen, bueno, hasta acá llegamos, ya está, los norteamericanos no van a joder más, se van a ir, pero es un proceso, Sandino se revela a su propio jefe y sigue peleando, ¿no? o la experiencia de Gaitán relatada por el propio García Márquez que ustedes deben saber mucho mejor que yo, pero digo, a mí siempre me pareció maravilloso caminar por la séptima de Bogotá, llegar a esa esquina y saber que en esa esquina donde lo acribillan a Gaitán, en el piso superior estaba alojado Fidel, en el de enfrente Cafiero, Antonio Cafiero, y en la otra esquina García Márquez, con Cafiero y con Fidel iba a tener una reunión a las dos de la tarde, el día que lo matan a Gaitán, que ellos estaban, habían llegado, Cafiero había llegado representando a los estudiantes de Argentina, que en realidad representaban a los estudiantes peronistas de Argentina, que para la época los estudiantes peronistas de Argentina serían Cafiero y cinco más, porque era todo el fubismo gorila, pero Fidel con su inteligencia cuando plantea una contracumbre panamericana, que es lo que después, que en ese momento da vida después a la OEA, le plantea al general Perón que manda un estudiante, ahí lo mandan a Cafiero, digo, esa nuestra América que tiene estas cosas formidables, digo, te encontraste con esos personajes o con la fauna o la flora que tenemos, que digo, es imposible pensar el realismo mágico en otro continente que no sea nuestra América, y por eso es imposible pensar las resistencias Pancho Villa invadiendo Norteamérica y Estados Unidos y que le manden el primer cuerpo marino y con el mejor general a perseguirlo por todo México y no lo pueden encontrar y no lo agarran, digo, esas cosas también las vamos a rescatar como distintas, bueno, obviamente, Braden o Perón que tiene mucho que ver con algunos momentos, digo, yo siempre digo que este cabeza, Mark Stanley, que para todos los argentinos antes Stanley antes era un termo, ahora es un sujeto político central, pero yo digo que Mark Stanley es un Braden remozado, mejorado y aumentado, es la misma tarea, así que el libro en realidad es un libro que sirve para la academia porque nosotros somos docentes y lo pensamos también para la academia, pero fundamentalmente es una provocación a la militancia, una apuesta a la militancia, a su formación política y está hecho mueble, es decir, el libro es el libro papel, una gran discusión porque viste que hay quilombo con el papel, estamos tan colonizados que entre otras cosas no tenemos papel para hacer libros, o sale cualquier guita o no hay precio, no te dan presupuesto, y fue una discusión si lo hacíamos y la verdad que nos parecía que el libro en papel es un mueble que permanentemente te interpela que te haga cargo de que está ahí y que además lo podés trabajar, lo podés abrazar, lo podés subrayar, le podés doblar la hojita, meterle el cerebro, hay un ejercicio físico de la relación con el libro que a nosotros nos parece que recupera mucho también en otra dimensión si querés de la guerra cognitiva o la guerra de afirmación identitaria, salir un poquito de la pantallita y volver a la cuestión física, así como señalaba el general de crear comunidad, bueno, la comunidad no es virtual, hay también cosas virtuales pero que podemos aprovechar y debemos aprovechar pero la cosa física me parece que es fundamental para darnos cuenta de la potencia que tiene fundamentalmente además es la potencia transformadora así que eso más o menos para ser breve Fernando personalmente pienso que la pantallita está para que no pensemos mucho que las cosas pasen más rápido la velocidad es el oxígeno moderno velocidad 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 y el papel te detiene un poco ¿cómo se consigue ese libro? este libro está la verdad que soy un muy mal laburante del marketing el libro está en la librería Punto de Encuentro seguro porque son los que editaron el libro casi 9 de julio es avenida de mayo casi 9 de julio casi ligoyen que son grandes compañeros es una librería militante después hay algún teléfono que en las redes sociales tanto en las mías o en los de los autores los van a encontrar que se compra por 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 whatsapp es un libro que como no es una inversión editorial no lo pensamos ni para ganar guita ni mucho menos está en la librería sí tiene tapa de libro de libro de librería porque es un libro importante este pero a través de los teléfonos que te puedo pasar y después los girás en todo caso Martín este va al precio del costo de producción del libro el costo editorial que son creo que está entre 2.500 y 3.000 pesos el libro es una cosa que está pensado para que pueda para que se pueda acceder al libro además los yanquis siempre se hicieron de todo para poder ocupar entrar en América por ejemplo cuando volaron el main en Cuba su propio barco vacío para invadir Cuba y no lo han logrado porque Fidel se los impidió después pero ya la tenían en su poder con todos los gangsters manejando los casinos sí bueno un poco todo eso lo vamos recorriendo lo del incidente main de alguna manera va a ser uno de los primeros incidentes fundadores de esto que los yanquis llaman excusa moral siempre ellos entran porque lo que digo Pearl Harbor por ejemplo o muchas otras cuestiones siempre van a aparecer ellos como las víctimas como las que fueron provocadas van a aparecer mintiendo siempre sobre la base de mentiras estaba pensando hola Fernando eso tenemos mucho un gustazo Claudio un gustazo verte que haces igualmente igualmente no estaba pensando hablabas vos de Stanley en realidad hay que hablar de Blinken no del secretario de Estado que es Stanley pero el verdadero virrey es Blinken que es el que hace los quilombos en todo el mundo y también pensaba en Joseph Borrell o Joseph Borrell que era perteneciente al partido socialista obrero español y mirá a donde terminó si mirá nosotros justamente ahí entre los dispositivos una cosa que planteamos es esto de la hay un objetivo más de una línea larga que es la colonización o la sobredeterminación de los procesos de los pueblos y en esto no hay problema no son mejores los republicanos que los demócratas o los socios europeos que los conservadores o liberales europeos porque la verdad que tienen líneas largas en otro plano pero hay un dispositivo que si señalamos nosotros en los más modernos los contemporáneos tenemos nuevas derechas por ejemplo tenemos una nueva derecha empresaria como la calle Pogo Macro una nueva derecha pentecostés pretoriana como la de Bolsonaro o Katz en Chile o Hernández en Colombia pero lo peor es el transformismo en la categoría del transformismo son los que parecen de izquierda los que toman nuestras banderas los que expresan nuestras banderas los que nosotros vamos y abrazamos y sentimos que son nuestros compañeros y después nos las ponen y la abunan para otros Boric es un ejemplo emblemático de esto podríamos dar muchos si se les ocurre alguno en Argentina háganse cargo ustedes pero digo hay muchos de estos que toman las banderas populares para acometer contra el pueblo que además tiene un doble un doble impacto por un lado este transformismo que mantiene por un tiempo el consenso pero además es un dispositivo de dominación formidable porque vos estás pensando que te están que en realidad ellos te explican que van a hacer no sé qué y que te están acompañando así que eso también lo planteamos como dispositivo tratando de alertar que eso es un fenómeno que se está dando mucho después de Chávez de Néstor de Lula es un fenómeno que se está dando mucho en América Latina con nuevas candidaturas candidaturas socialdemócratas no nacionales no antiimperialistas hoy los socialdemócratas acá latinoamericanos son todos de derecha ya no son más de izquierda acordate del caso Jaime Pazamora ¿no? en Bolivia no, no un poco es tratar de explicar eso también no sé si acá en América Latina son de derecha por ahí la categoría derecha acá en América Latina y en todo caso capaz que en el mundo las socialdemócratas no son un dispositivo de transformación sino solo acá lo que tenemos que hacer no es continuar y en general cuando Gramsci habla de transformismo lo que dice es cuando se empieza a hablar de gobernabilidad o cuando se empieza a plantear la calma es cuando se es cuando se abandona el hecho revolucionario porque el hecho revolucionario es naturalmente un quilombo el hecho revolucionario es dar vuelta a todo y dar vuelta a todo cambia todos los valores los ejes la entonces la socialdemocracia un poco siempre los que te vienen a proponer el tránsito ordenado no te vienen a proponer el tránsito revolucionario y eso en todo caso yo les plantearía a alguien que tenga dudas que la revisiten a Evita que la revisiten a Perón en los primeros tiempos el orden el orden es lo que hay no es la revolución exacto exacto coincidimos coincidimos Fernando muchísimas gracias muy importante el trabajo que han hecho la verdad que aporta muchísimo tanto se ha hablado del imperialismo norteamericano que se le toma como si fuera un cuadro que está en la pared y en realidad es un intruso que está en la casa no bueno gracias a ustedes ver encontrar un montón de amigos acá en pantalla los oyentes no los deben ver imagino yo pero está bueno que nos veamos ahora yo le agradezco siempre que me rescató una canción de su hermano que siempre la tanareaba y no la podía no la podía tenía en el estribillo un lucido ahí y no lo podía encontrar y se lo tuve que un día se lo pedí me animé a pedir y le digo ¿cómo se llama esto? y me lo devolvió este así que sí vos sabés que Fernando no me metí a la conversación porque yo te iba a preguntar justamente ¿dónde se compraba el libro? porque te vi en algún reportaje con las pibas estas del fondo verde tan lindo y no decían ¿dónde se compra? ahora ya sé porque te lo preguntó Martín ahí este punto de encuentro en punto de encuentro así que hay mucho para preguntar preguntar hay mucho para preguntar yo por ejemplo sobre el loafer sobre el loafer te obtengo para preguntarte 10 horas sobre el loafer si nosotros fuimos sorprendidos porque nos dormimos o debimos haber estado alerta fue una sorpresa porque el tipo que inventó el loafer sacó primero como en el tele y nos liquidó nos sorprendió o estábamos dormidos nosotros frente a que se podía venir el loafer no, yo sé que tenemos 10 horas estamos cortando hoy me señalan Martín que ya ya estamos en la despedida no nos olvidemos que no nos olvidemos que cuando Cristina iban a los Estados iraníes se presenten decía que nuestra justicia otorgaba las mejores condiciones y y el y el debido proceso hasta que le estalló la bomba en la cara yo no sé si dormimos no supimos ver el dispositivo no sé si dormimos pero ponderamos una situación que no supimos verla como que es otro palo y hay que entender que los buenos modales son una cosa y que otro palo es otro palo por más que tenga buenos modales este yo en el en el loafer creo y el no no y no olvidemos que el loafer en Argentina nace en el gobierno de Cristina es decir y ahí no se hizo nada digo quien manejaba la justicia Fernández digo Estiuso Fernández a través de Estiuso y son los que nos meten las bombas este adentro entonces ahí me parece que yo no sé si ingenuidad pero si no en todo caso no hubo no hubo nadie que tuviera la agudeza para señalar cómo estaba cómo estaba depodrida la cosa y qué peligro conllevaba eso hoy lo vemos pero estamos viéndolo con el diario del lunes así que sería medio de de arrogancia intelectual ¿no? pero sí señalar que que había síntomas muy claros de que esto estaba produciéndose bueno ya me voy para puntos de encuentro después la seguimos entonces muchas gracias un abrazo grande compañeros fuerte abrazo un gran abrazo a todos cariño a tu mujer la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas 5 y con Martín García Gracias.